¿Qué es la cantidad de gente dedicada? Hemos reforzado los recorridos, la cantidad de gente dedicada, el equipamiento. Creo que estamos avanzando muchísimo, creo que ya se nota que es evidente la disminución de los no habituales. Es una tarea que a partir de ahora nos compete a todos, municipios, vecinos. Todos tenemos que tratar de colaborar para que esto se sostenga en el tiempo. El esfuerzo ha sido grande, como se sabe los recursos son escasos, no hemos aflojado y estamos yendo por buen camino. También estamos haciendo procedimientos de barrido, porque de esa manera con todo el apoyo de la gente aquí de Corralón y las cooperativas vamos a tratar de disminuir las obturaciones, el tema de la lluvia se nos viene y queremos estar preparados lo mejor posible. Corralón